El Tico fue el Tico Ya era bolo ahí Tico Era el papá del Chicho Pero hoy hasta El alcohol que salía No llegaba al huacal El aire lo llevaba Y hoy no Con dolor de cabeza Pero hay otra historia Que esa no me pasó a mi Y no que Mi mamá me lo contaba Si cuéntala Contaba mi mamá Que el El papá de ella Era mujeriego Y dice que una vez Tenía bastantes novia Pero dice que ese señor Tenía la cuerda de San Francisco Y dice que Una vez dice que quedó La muchacha quedó a juntarse con él En una cruz de calle En una cruz de calle Y dice que se fue El tempranito De esperar Pero en ese tiempo Andaban con caite No borraban las papas De llantas De llantas Y eso los hacía cada quien ¿Pero no es fácil Que se reviente una pita de ella? No, pues seguro Es de cuero de vaca Un día que ya de noche Iba llegando la mujer De vaca Ya como a las 10 Iba llegando la mujer Y él va a esperar Y espera Entonces dije que le dijo Ya le dijo él Que por qué había tardado No le respondió Y él buscaba vela a la cara Y se tapaba con el pelo Ah, pues Hombre Bueno, le dije Que pasa Y ya le dijo ella Aquí vamos Le dijo Y lo va a jampar Una garabatillera La rihuana No lo podía sacar La llave al camino Lo perdió ¿Quién era? La rihuana La rihuana ¿Y se le echó? ¿El gato es Alía? Pero No, no, perdón Era una mujer vieja No, él Él fue de traté Y lo jampó Al monte Que era el garabatillo Es perro No puede estar alir Dedo Andía allá del monte Sí, sí Pensaba él Por eso Él no sabe Yo perdido Él dice Que dijo A la bolsa Y andaba listo Ay, si la agarraba Vale Hoy me vas a arracar De aquí Y después Yo la veré Era bien La manió Ya la llevaba Volcando Es que no era chique No era valentá Una vez Yo me mando a mi papá Comprar Una cosa Por ahí Donde vive El papá De la normita Vio una vereda Y él venía Como a las 7 de la noche Una mujer lavando Y ahí No me di Pegué una carrera Y dice que mi abuelo hizo una cruz con el corvo Así Y la acostó allí Aquí te vas a estar Hasta que yo quiera Que amanezca Sí Y ahí la tuvo Ahí la tuvo Dice Ya estaba aclarando La soltó Y esa fue la mujer Pero dije que cuando iba por allá Había reír La mujer Ya la había maneado Ya no sale Ah, pero por qué iba riendo Si la tomó del pelo Imagina La estaba buscando Porque Iba riendo Porque lo había engañado Lo había engañado No era la chava No, pero le salió mal Ahí va A la chamanada Siempre se ríe Siempre se ríe Y eso Pero existen bastantes contras Para todo eso Pero ya no hay Es más bruto el hombre Que el que Ah Pero ya no Crees que ya no existe La chamanada Bien Yo creo Tal vez Tal vez Alguna parte lejos Pero no Pero mire ¿Cuál es el teléfono? Imagina Esa la escritura No, hombre Todo el mundo La va a conocer Es que ya Tímida La cámara Si se llevaba Una lámpara Le quemaba La foco Lámpara Y lleva El teléfono Se lo quema Bien Se apaga La lámpara Se apaga La lámpara Es que usted Le apaga La lámpara ¿Vos? Él ve Todos lo suben A tiktok Entonces La bravan Ya se viran Ahora Ahora hay una cosa El hombre Que es miedoso Y fácil Le puede salir Cualquier El miedo Y va por un camino Y va aprendando Que lo van a Y lo van a asustar Fácil le gusta Es que no Pero le puede asustar Una tortuga O cualquier cosa Cualquier cosa Y piensa Que es algo más Yo le de uno En vivo Aquí como a las once Me ponen una mano Aquí allá Llegando a la casa Llegaba la mochila Y me vendió La mochila Así Y yo le hago Así Nada Pero llegué a la casa Y todavía Con el pelo parado Fíjate que Yo tal vez Yo como me he ido Reza Antes Yo le aseguro Aquí Por aquí cerca Falecieron unas personas En el tiempo De antes Entonces Supuestamente A unas personas Se les ha subido Hasta en la moto En el carro Supuestamente La mujer Entonces Yo cuando paso Ahí es En la calle Me da un temor Y ni siquiera Por nada del mundo Volteo a ver El espejo De aquí Porque yo siento Tienes miedo Yo te voy a contar Miren yo bien joven Jonathan Yo bien joven Dejar la presa Ahí para arriba En la queda En la queda Quebradona Para arriba Nosotros hacíamos Honjolineras Bien jovencito Y yo solito Me iba a cuidar La honjolineras De noche Allá Allá Yo solo Y nunca Y ahí otra vez Allá En la hacienda Y yo había nacido Allí Así El cojón era El Y Y Viene a ver Los malas A las 7 de la noche Y yo Y andaba Y yo Y yo Que llegara A regalo Y había una feria Allá En Jocochín En el 4 de la estuve Y ya Y ya va a ser Y entonces Este Un comentario Talino Me dijo Talino Talino Sí Mirá Me dijo Era corralera Ahí en la hacienda Mirá Me dijo Este El atre Me la he roto Que me la están planchando A la cama De ustedes Más pues Es ahora Me voy a llevar A las 10 de la noche Para la cama Y eran como Montes Pues así Habían dos palos Habían dos palos De mango Que dijeron que arriba Allí Yo era un niño Y en medio Palo Yo iba a pasar yo Tenía miedo Allí se le puso No pero saben Que hice Yo no sabía cantar Nunca Había andado cantando Y si me pongo a cantar Canción por canción ¿Qué canciones cantaba? Amor Hacia Y yo cantaba la que agarraba Pues Y entonces Para no oír bullas Pues Parejera Para distraerse Porque si yo iba calladito Yo iba a oír cosas Y cantando No oía nada Es que tan cierto Es que cuando Encontraban las iguanas Le decían Comadre, pata de gallina O como era ¿El bicho te decía? Lo veo Es cuando leo un animal Madre, pata de gallina Pero cuando pasé el río Había un río Adelante Que hoy Ya no está el río Porque Ya se acuerda No, si Se tuvieron una Cantarilla de agua potable Arriba Entonces Dicen que No está el río hoy Entonces Vengo yo ahí Y me pasé el río Allí sí Porque me tiraron Un poco de arena ¿En el lomo? Sí, hombre Arriba ¿Ese era el cipitillo? Alguna muchacha Pero Como iba cantando Yo aún no le hice El cazo a la arena Es que Antes salían Y lo peor Que mire Vine Y regresé Con la ropa También A la hora De la noche Y resulta Que el baboso No quiso ir A Yubikín A la noche Porque me dijo Andate Me dijo Metre la ropa Y luego Vamos a ir En la mula Para el huichín Estaba lejos Más como unos Cinco O sea Qué miedoso Entonces Entonces Viene aquel Y me dijo No Ya no vamos A ir Y me voy De vuelta A las dos A la noche Que pase de vuelta Y ya no No Ya no Pero así Cantando Pues Una vez Como a las dos De la noche Me dio un pollo Blanco Que hasta allá Me voy a dejar Ponle vivo Mi mamá De engorde Muchas gracias Un pollo De engorde Que quería Que le sea La sopa Antes de Hazte un chumpe Le pasaban Algo chato Nosotros Allá Ah Y de media De pato Que fin tuvo La gladia Le dio vuelta La gladia Y yo No caminaba Ah Pues la gladia Y los tamales Ajá Entonces Tío Foncho Cómo vino A aparecer A estos lados Usted Este Bien Bien Pues sí Y yo Mire Es que aquí vivía Tu papá Ajá Allí Allí En la bajadita Había un señor Que se llamaba Don Rogelio Ajá Entonces Él Allí Trabajaba Con ellos Mi papá Es que Había Iba Para Guatemala Y no lo dejaron Pasar Ajá Y Había Que era un hermano De la religión Y allí Platicaron Quizás Y de manera Que Ya se quedó Había Y llegó Allá Nosotros No sabíamos Donde estaba Esto O sea Iba Para rumba ¿Dónde? Guatemala Era el destino final Para Estados Unidos Iba Pues él Hubiera sido gringo Yo Es que eso Antes no se oía Estados Unidos No No Cómo no Siempre Bien difícil En ese tiempo Estamos hablando De qué año Como en el 60 70 70 71 71 71 Fue en los días Que acababan de venir ¿Verdad? Que nació la gladi No Es que esta cuando vino Ya tenía tres meses Ah Ya venía Ok Ah pues si En el 71 El propio Quienes de septiembre De 71 Y Adilio llegó En enero No En los últimos días Sí En enero O sea Se vino el 70 Pero apareció otra vez Allá No sabía nada De él Y regresó Allá En el 71 Ya tiempo Andaba por aquí Ajá Ya tenía años ¿Como cuánto tiempo? Ah Como cuánto No sé cuánto tenía Pero sí Ya tenía Pero no sabían nada De él No Y él llegó allá Y nos contó Que aquí era bueno Porque aquí En ese tiempo No había encerco En todo esto Era abierto Todo Y nos contó Como eran los carros Antes Esperate Que ahorita Está contando Cómo llegó aquí Él llegó Y dijo Que aquí era bueno Para trabajar Buenísimo Vámonos Pero Por las lluvias Y llovía más Que allá en Oriente Había más agricultura Allá en Oriente Siempre ha sido seco ¿Verdad? Sí Para invierno Ese año La había perdido La perdió Me decepcionada